Este también estaría rico de lo que tenéis en el huerto con la hada. El gato quiere probar, patino. Además con cáscara de naranja seca también. ¿No tenéis frutos sacos, no? No. Bueno, tenemos puestos ahí dos pistachos pero son muy chiquitines y todavía no han tocado nada. ¡Nada! ¡Nada! Estamos ahí mirando. Y los almendros pues... ¡Míralo! Que tan chiquitino. Vale.